hola muy buenas tardes amigos amigas gente bonita saludos aquí desde el rancho la nuez haciéndoles un pequeño vídeo más aquí con las borregas de rancho la nuez ahí están están descansando están tranquilas ahí están miren y ahí está el borrego con ellas el hijo del semental muy bonitas están ellas aquí están nuevamente ya sacando la carita para que la graben miren qué bonitas están están preciosas y pues estas son las catarines con un borrego soft y pues ahora les voy a enseñar estas están por allá afuera miren aquí vengo para afuera para poderles retratar a las borregas soft están preciosas miren ellas también están allí descansando ya comieron están rumiando están afuera unas asoleándose y otras pues bajo un cedro hermoso ahí están saludo suscriptores y también a los que no se han suscrito suscríbanse denle like compartan comenten y enciendan la campanita para que pues no se pierda ningún vídeo gente bonita aquí saludándoles desde el rancho la nuez de juana vellaneda y del señor rubén mírenme está tranquilas que están muy hermosas y aquí pues les voy a enseñar a una gallina con un gallo ahí está mira no sé qué tipo de gallo es así es como les tenemos los nidos aquí a las gallinas para que duerman y pues su agua en lo alto bastante agua que no les falte ahí está con su alimento también que no les falte y pues como les digo no sé qué qué tipo de gallo sea pero pues ahí yo se los grabo ahí si quieren comenten déjenme el nombre y pues acá en este gallinerito tenemos unas gallinitas rojas con su gallo y pues aquí también miren con su agua su alimento y su nido ahí están aquí están aquí están tres asomándose miren ahí están con su comedero y también con su nido su agua y pues ahí están felices ahora este pues voy a pasar para acá a enseñarles las otras borrellitas que hay aquí está este es un catadín un borrego catadín ahí está miren está precioso y ahí está con otras borregas softball catadines y también black bellies y softball están muy bonitos mira ahí está está precioso el borrego catadín ahí está miren cerrando el ojo qué hermoso está mi esposo le puso el palomo es un futuro semental y pues está hermosos miren ahí también como pueden observar les pusimos tiritas para las moscas porque ya pues ahí está ahí podrán ver más colgados porque pues ya es tiempo de que las moscas empiezan a molestar y pues miren ahí hay más colgados y pues se juntan bastante mosca ahí miren todas están descansando es la hora de descanso por lo que se ve saludo gente bonita de este rancho la nuez del estado de virginia les deseo que estén pasando una tarde muy hermosa junto a su familia un abrazo a la distancia y este pues miren aquí está ahí están las borreguitas ahí está por ahí ahí le pusimos ese alambre para que ellas este no se brinquen porque son las más pequeñitas y pues miren aquí está el american black belly este es un american black belly random black belly los que no tienen cuernos son los barbados los que no tienen cuernos son los barbados red y acá hay más una borrega y viene otra y pues miren ahí está que precioso está el borrego el american black belly está precioso miren como ustedes pueden ver está precioso el borrego si miren nomás ojalá y su papá tiene un tamaño grande está alto está precioso miren nada más que hermoso animal y pues acá les voy a miren aquí está la mascota del rancho está en su pequeña jaulita tenemos que ir a buscarle una compañerita y pues miren aquí están los nacidos aquí en el rancho miren nomás que hermosura de animal es aquel es un bueno los dos son softball con catadines miren nada más que hermosura de animalitos que preciosos nacieron en diciembre enero febrero marzo abril cuatro meses van a cinco meses y tienen un tamaño bien bonito bien bonitos están largos altos y pues muy preciosos miren hermosos que están hermosos ahí está miren a ver si le puedo tomar de lejos una una apreciación que esté de lejos no no se hacen para allá pero miren ahí luego luego se ve que están larguísimos están bien grandes que parece que tuvieran más de la edad de cuatro meses preciosos hey bonito hey bonito si es bien lindos bien venga 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 preciosos que están miren nada más qué lindura de animales softballos y